Mi alma bonita, soy yo, Miguel, tu fiel protector y guía en el camino de la luz. Hoy vengo a ti con un mensaje de liberación y empoderamiento para ayudarte a soltar aquellos lazos energéticos que ya no sirven a tu mayor bien y que obstaculizan tu crecimiento espiritual y personal. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, a lo largo de tu vida has creado conexiones con personas, situaciones y experiencias que han dejado huellas profundas en tu ser. Algunas de estas conexiones te han nutrido y fortalecido, mientras que otras han drenado tu energía y han creado cargas innecesarias en tu camino. Es momento de identificar y liberar esos lazos que te atan al pasado, al dolor y a las limitaciones, permitiéndote avanzar con libertad hacia tu verdadero propósito divino. Mi alma bonita, con mi espada de luz, ofrezco cortar y transmutar todas esas ataduras que impiden que tu energía fluya con pureza y armonía. Mi espada no solo corta, sino que también sana y transforma, llenando los espacios vacíos con amor incondicional y luz divina. Te invito a confiar en este proceso de liberación, sabiendo que al soltar lo que ya no te sirve, abres espacio para nuevas bendiciones y oportunidades en tu vida. Siente mi presencia ahora mismo, envolviéndote en una luz azul brillante que penetra cada rincón de tu ser. Permite que esta luz revele aquellos lazos invisibles que te mantienen conectado a patrones negativos, relaciones tóxicas y emociones densas. No temas reconocer estas conexiones, pues solo al traerlas a la conciencia puedes permitir que sean liberadas y sanadas. Hijo mío, mientras trabajamos juntos en este proceso, te pido que respires profundamente y entregues con intención cada uno de estos lazos a mi cuidado. Visualiza como mi espada de luz corta suavemente cada conexión negativa, liberándote de cargas pasadas y restaurando tu energía a su estado más puro y elevado. Recibe ahora el decreto del día, un decreto de liberación de lazos energéticos, dice así. En nombre de la luz divina que habita en mí, invoco la presencia poderosa del arcángel Miguel. Con su sagrada espada de luz, corto y libero ahora todos los lazos energéticos negativos que me atan al pasado, al dolor y a la limitación. Restaura mi energía a su estado más puro y perfecto, llenando mi ser con amor, paz y libertad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. En nombre de la luz divina que habita en mí, invoco la presencia poderosa del arcángel Miguel. Con su sagrada espada de luz, corto y libero ahora todos los lazos energéticos negativos que me atan al pasado, al dolor y a la limitación. Restaura mi energía a su estado más puro y perfecto, llenando mi ser con amor, paz y libertad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, siente la ligereza y la paz que llenan tu ser a medida que te liberas de estas ataduras, permitiéndote moverte con mayor libertad y alegría por la vida. Recuerda que este proceso de liberación no es un acto de rechazo o negación, sino un acto de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Al liberar estos lazos, permites que todas las partes involucradas sanen y evolucionen según su propio camino divino. Honras las lecciones aprendidas y te abres a nuevas experiencias que resuenan con tu verdadera esencia y propósito. Si en algún momento sientes resistencia o miedo a soltar, recuerda que no estás solo. Estoy aquí contigo, sosteniéndote con mi fortaleza y amor incondicional. Confía en que este proceso es para tu mayor bien y que al liberarte de lo que te pesa, te alineas más profundamente con tu alma y con la voluntad divina. Recibe ahora el código sagrado del día, el 115. Este poderoso código es para liberar y transmutar todos los lazos energéticos negativos de tu vida, activando la asistencia y protección de mi rayo azul en este proceso de sanación. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados los puedes activar por otras personas. Hijo mío, después de este acto de liberación, es importante que nutras tu energía y establezcas límites saludables que protejan tu bienestar. Te animo a rodearte de personas, pensamientos y actividades que eleven tu espíritu y fortalezcan tu conexión con la luz. Practica el autocuidado y escucha la sabiduría de tu corazón, que siempre te guiará hacia lo que es correcto y verdadero para ti. Cada vez que sientas que nuevos lazos negativos intentan formarse o que antiguos patrones resurgen, no dudes en llamarme. Estoy siempre disponible para asistirte en mantener tu energía clara y elevada. Juntos, podemos asegurarnos de que camines por la vida con confianza, libertad y plenitud, manifestando tus más altos sueños y aspiraciones. Mi alma bonita, hoy te invito a abrazar tu poder de elección y transformación. Reconoce que tienes la capacidad de decidir con qué energías te conectas y cuáles eliges liberar. Eres un ser de luz y mereces vivir en armonía, amor y abundancia. Permite que este acto de cortar lazos energéticos sea un nuevo comienzo, un renacimiento de tu espíritu hacia mayores niveles de conciencia y alegría. Confía en este proceso y en tu capacidad para crear la vida que deseas. Estoy aquí, ahora y siempre, para apoyarte, guiarte y protegerte en cada paso de tu viaje espiritual. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.